Allí nos vamos para el aeropuerto El Dorado porque se espera la llegada a esta hora del mayor de la policía Juan Carlos Meneses. Recordemos que Juan Carlos Meneses está siendo investigado por la Fiscalía por la muerte de un conductor de bus en el municipio de Llanumal, Antioquia. Pero al mismo tiempo se convierte en el principal testigo en el proceso que la Fiscalía adelanta contra Santiago Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares. Y Dalí Sasa, buenas noches, ¿qué se sabe? Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. El mayor Juan Carlos Meneses, quien es retirado de la Policía Nacional, se entregó ante una comisión del CTI de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta. Meneses deberá responder por varios delitos en nuestro país. El mayor Juan Carlos Meneses Quintero, de 44 años, es otro de los varios policías implicados en delitos que nada tienen que ver con su oficio. La Fiscalía lo acusa por el homicidio de un conductor en Llanumal, Antioquia, y para ellos está probado que desde la estación de policía de ese municipio se planeaban los homicidios ejecutados por el grupo paramilitar llamado Los Doce Apóstoles. La Fiscalía encontró conexión entre varios homicidios ocurridos en esa región y que harían parte de una lista negra. En el documento de acusación se asegura que no existen dudas de que el homicidio de Camilo Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994, se planeó y ordenó desde el comando de la policía de Llanumal. Para ese momento, el hoy mayor Juan Carlos Meneses era teniente y el comandante de la estación. La organización criminal a la que se hace referencia se trataría inicialmente de un grupo de personas que, según los testimonios tenidos en cuenta por los fiscales, combatían ilegalmente a la guerrilla, con su centro de operaciones en la hacienda La Carolina. Tiempo después, este grupo paramilitar se denominó Los Doce Apóstoles. El hecho confirmado por el mismo Juan Carlos Meneses Quintero, quien en sus diferentes intervenciones se ha referido a este asesinato y a una lista que, según el sindicado, la portaba Santiago Uribe Vélez. Se trata de una lista con el nombre de 25 personas que debían ser asesinadas y que, según Meneses, le habría entregado Uribe Vélez. En dicha lista está el nombre de Barrientos, según la Fiscalía. Según las autoridades, Meneses estuvo escondido en Venezuela y hoy se entregó en Cúcuta a las autoridades de policía. En Bogotá será escuchado por un fiscal especializado. Meneses acusó en el año 2010 a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de haber cometido varios asesinatos y también de haber integrado un grupo paramilitar de Los Doce Apóstoles. Nosotros nos encontramos aquí en el aeropuerto El Dorado, pendientes de la llegada del mayor retirado de la Policía Nacional. Continúen ustedes con más información en estudio. Idalí César González, Noticias Capital. Idalí, muchas gracias por su información desde el aeropuerto El Dorado.